Además, enterate de todo lo que podés hacer para mantener tu casa limpia y desinfectada en www.ayudintoallitas.com.ar Y sigo acá con Jorge La Fauci porque yo sepiste que me interesa mucho, yo me meto porque tengo las mismas dudas que el público. José, acaba de estacionar nuestro micro de hoy, puede ser, aquí en Florencio Valera. Y mirá lo que nos encontramos en la calle, un acordeón. No sé cómo se usa, pero vamos a pasar a buscar al varito. ¿Cómo le va el varito? ¿Todo bien? ¿Cómo anda genio? Bueno, ¿sabes por qué vengo en realidad? Porque me acabo de encontrar esto en la calle, estaba tirado en una esquina. Y me dijeron, andé a preguntar al varito que él entiende del tema en su entendido, de los acordeones y te va a enseñar a tocarlo. ¿Vos me enseñarías? ¿Viste el micro de colores? Sí. Bueno, y te vino a buscar a vos. Mirá que casualidad, yo te venía a buscar a vos y me encontré tu acordeón en la esquina. ¿Vamos? Vamos. ¡Qué grande! Bien al varito. Vení, lleva el acordeón, ¿eh? Bueno, está bueno, siempre está bueno aprender algo nuevo. Chau. Bueno, muy bien. Qué fuerte ahí en el monitor y esta pobre alma acá sola. Tengo algo para decirte a vos que estás en tu casa. Llegó el fin de semana, llega mañana. Por suerte lo vamos a usar, sobre todo que luce Andrea, para descansar. Que el lunes la queremos salir. A ver, bueno, este es el pase del año. ¿Está ahí mi hermano Tomás? Sí, Fer, felicitaciones por tu debut como conductor en aire. Porque bolletas en cable. Prefiero actuar igual, ¿eh? Prefieres actuar. Pero lo haces muy bien, estoy orgulloso de vos. Te amo con todo mi corazón. Felicitaciones. Va. Bueno, Fer, estoy aquí con el gran artista, el gran acorde... ¿Cómo se dice? Acordeonista. Acordeonista que se llama Álvaro, que hoy me enseñó en el micro cómo tocar el acordeón. Es un grosso, ya está listo, empilchadísimo, Ferchu, para encontrarse con vos. Así que... Venga. Bienvenido al túnel de las emociones, bienvenido a... Hoy puede ser, vamos, adelante. Ahí viene Alvarito, transitando el túnel de las emociones. Alvarito está en cuarto grado, a los siete años ya había grabado su primer CD con el grupo Nuevo Talento. Hoy, Alvarito, con solo nueve años, toca en festivales, casamientos, cumpleaños y en todos los lugares donde lo invitan, porque la música es su pasión. Ahora sí, espero que haya llegado, porque el túnel está un poco lejos, yo te lo digo porque estoy ahí todos los días. Y recibamos con un fuertísimo aplauso a Alvarito. ¡Maestro! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Un gran beso. Un gran beso. Un gran beso. Un gran beso.